Algunos llaman el voto negativo o el voto en contra, es preguntar a los venezolanos por cuál candidato usted nunca votaría. Aparece Hugo Chávez con un 27.2 y Enrique Capriles con un 54.6. Esto es lo que algunos han conceptualizado, algunos en el campo de los estudios de opinión, algunos autores conceptualizan como el techo teórico de un candidato. Dicho de otra manera, visto estos datos, si el 27.2 señala que nunca votaría por Hugo Chávez, eso significa que en términos teóricos su techo debería estar en el orden, lo cual quiere decir un techo teórico, en el orden del 72.8% si quiero ser exacto. En el caso de Capriles, si el 54.6 señala que nunca votaría por él, estamos hablando de que su techo teórico estaría en el orden del 45.4%. Eso habría que corregirlo, es un indicador de un techo teórico, no de una votación, pero eso nos indica que los candidatos, tanto Chávez como el presidente Chávez, como el candidato Capriles, pareciera que no pudieran superar cada uno esa barrera. Luego está el 8.5 que dice que no votaría por ninguno de los dos. En general, ese es un bloque que básicamente es un bloque abstencionista. Por eso uno no incluye dentro de esa afirmación de no votar por Chávez o no votar por Capriles, uno no incluye los que dicen por ambos porque eso básicamente son abstencionistas. Y dentro también, para configurar el escenario electoral, está lo que se llama la percepción de quién gana o la percepción de victoria. Cuando le preguntamos, independientemente de cuál es su intención o preferencia de voto, ¿quién cree usted que ganará las elecciones del 7 de octubre? El 62.3 señala que el presidente Chávez y el 25.3 que Enrique Capriles. El 12.4 dice no saber o no contestar. Eso lo que significa es que si comparamos esa percepción con esta intención de voto, estamos observando que el presidente Chávez tiene una percepción de victoria mayor que su intención de voto y el candidato Capriles tiene una percepción de victoria menor que su intensidad de voto. Eso puede tener efectos sobre todo en todo el tema para el 7 de octubre de la movilización que todos los candidatos y todos los comandos de campaña efectúan. Una vez visto este resultado de este último informe, que ya es el octavo clip que comenzamos desde el primero, desde el 9 de marzo, cuando lo colocamos en términos históricos, vemos que la votación del presidente Chávez se sigue manteniendo en el entorno del 57% y la votación de Enrique Capriles, que siempre la referencia que usamos es, por un lado, el 32.1 que tenía nuestro estudio el 3 de febrero para el candidato opositor antes de la elección de la mesa de la unidad. Y la segunda referencia es el 9 de marzo, que es la primera medición que hacemos con el clip luego de las elecciones de la mesa de la unidad, luego que Enrique Capriles es electo candidato de la mesa de la unidad. A la fecha, el 10 de septiembre, tenemos una relación 56.5-34.4 que se parece muchísimo a lo que había el 3 de febrero, lo cual significa que el candidato Capriles, y lo decíamos desde el 9 de marzo cuando presentamos la primera medición, nuestra hipótesis era que él podía aglutinar esa intención de voto opositor, es decir, llevarlo rápidamente al 32.1, pero le ha costado un poco más de tiempo. Ya hoy, no solo la aglutina, sino que aritméticamente tiene un par de puntos por encima, pero estadísticamente hablando, estamos hablando básicamente, si pensamos en el error muestral, y si bien la encuesta del 3 de febrero, que es una encuesta que tiene un error muestral del 2%, el clip, como lo hemos dicho, por el modelo de muestreo que usamos, nuestro error muestral es del 3%. ¡Gracias!